Lo habíamos anticipado, estamos aquí con Margarita Stolviser, una gran política, una gran mujer, que la tenemos nuevamente acá. ¿Qué tal, Margarita? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Siempre para mí un gusto y muchas gracias por la invitación. Gracias por molestarse hasta acá, Margarita. Bueno, la presencia hoy en Tandil, entre otras cosas, tiene que ver con la capacitación sobre la ley Micaela, esto que por cierto ha generado gran expectativa y la necesidad fundamentalmente a partir de esta ley de capacitar a todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Sí, esta es una ley que está en vigencia, que no se cumple, pero para nosotros lo importante es que esto es una iniciativa aquí en Tandil de Andrea Almenta. Ella es realmente una líder en materia de derechos de género y de igualdad, también de la misma manera que lo es en el ámbito empresario, para promover el trabajo genuino y el papel de las pymes, y yo vengo fundamentalmente aquí en una tarea política para acompañarla naturalmente a ella y a toda la lista que ella integra y que a nivel nacional lidera a Roberto Lavaña. En ese marco, desde hace tres semanas, por iniciativa de Andrea, se viene haciendo aquí en Tandil una capacitación que apunta justamente a ver cómo podemos hacer para prevenir y evitar los crímenes relacionados con la violencia de género. Algo que, si se quiere, soy uno de los grandes males de nuestro tiempo, ¿no? Porque hablamos obviamente del gran conflicto de la pobreza, del desempleo, de la inflación, pero no sé si hablamos lo suficiente de este tipo de cuestiones que tienen mucho que ver con las otras también, porque en el contexto de pobreza, las mujeres siguen siendo las más pobres entre los pobres, y esto repercute obviamente dentro de la violencia que la mujer sufre muchas veces en el ámbito doméstico, incluso y también en el ámbito del trabajo y los límites a sus posibilidades de desarrollarse. Entonces, ¿cómo capacitamos? ¿Cómo nos capacitamos? ¿Cómo lo hacemos para promover una política pública que realmente pueda prevenir este tipo de crímenes? Claro, está la ley, como bien decías Margarita, no se aplica lo que debería aplicarse, y en el tema violencia esto atañe, es transversal a todas las clases sociales. Sí, 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 por supuesto, nosotros venimos viendo eso con una recurrencia muy preocupante, y esto es uno de los grandes fracasos que hemos tenido durante los últimos tiempos, ya muchos años, digamos, la ley Micaela es una ley justamente para capacitar, una ley impulsada a partir del asesinato de una joven, y sin embargo, no logramos disminuir, estamos con un promedio de una mujer asesinada cada 28, 29 horas más o menos, y eso también implica no solo la muerte de una mujer, tal vez por la forma de discriminación más severa, que es por el cuerpo, digamos, por la cuestión de género, sino también la cantidad de niñas y niños que quedan sin madre, entonces hay que pararse en estos temas, y eso en relación con la política, cuando nosotros planteamos la idea de consenso, sinceramente es porque los problemas que la Argentina tiene no los resuelve uno solo, a nosotros nos preocupa y nos ocupa realmente cómo construir ámbitos de diálogo, para alcanzar consensos, políticas de Estado, hay que pensar en la Argentina, en un proyecto y en un gobierno de unidad nacional, ¿no? Bueno, vos estuviste aquí no hace mucho tiempo, justo tu hijo estaba jugando ahí en los Panamericanos, y bueno, fue antes de las PASO, estaba toda la expectativa, qué era lo que iba a pasar, este batacazo que da los Fernández Fernández, ¿cómo lo viviste? ¿cómo lo viste? Y esto que, como vos bien decís, siendo una política de raza, los consensos, que parece que se dan, que no se dan, que se llaman, que no se llaman, ¿hay voluntad de tener un consenso o no la hay? Y bueno, yo creo que vos estás dando, me parece, en uno de los problemas principales que tenemos, porque tanto quienes gobiernan hoy, digamos, Macri y su equipo, como el gobierno anterior de Cristina Fernández, que es nada menos que la candidata a vicepresidenta, demostraron que no creen en el diálogo, ellos al comienzo tuvieron esas mayorías absolutas en la Cámara, en el Congreso de la Nación, y entonces hacían lo que querían, realmente había un abuso de las mayorías populares en el ejercicio de sus mandatos, y nunca creyeron que tenían que dialogar con nadie. Al llegar el gobierno de Macri prometió muchos cambios, en el primer año de gestión hubo realmente una convivencia distinta, una mayor madurez, en cuanto ganaron la elección del 2017 se subieron a la soberbia y no hablaron nunca más con nadie. Entonces el problema es ese, para construir consensos a partir del diálogo, hay que creer en eso, y nosotros nos llamamos consenso por eso realmente, y Lavagna es una persona que tiene no solo una trayectoria impecable, es una persona que lo hace a él hoy, el candidato que está en mejores condiciones para enfrentar esta situación de crisis, pero por sobre todas las cosas, porque es esa persona que puede hablar con todos, porque a mí lo que me preocupa de la polarización ya no es en términos electorales, esta descalificación del otro, esta confrontación inútil, me preocupa eso trasladado al gobierno, que es un poco lo que vos decís, algunos de estos dos que aparecen como los candidatos principales, ¿va a tener voluntad de convocar al otro o de ir si el otro lo convoca? Y yo tengo mis dudas, porque no lo han demostrado antes, y creo justamente que ese es el valor que tiene Lavagna, es un hombre que tiene capacidad y voluntad de diálogo, y además también creo que hace falta reconocer que en un contexto de crisis económica y social como la que en la Argentina vive, hay que buscar gente que esté obviamente en condiciones de conducir esta situación, si nosotros pensamos quienes nos llevaron a esto, nos llevó este gobierno y el gobierno anterior, por lo tanto los que fueron parte del problema no pueden ser parte de la solución. Está Margarita Stolviser con nosotros, Margarita, fueron números quizá en las PASO no esperados por Lavagna, y no sé, digamos, qué podrá ocurrir en las próximas elecciones en las generales. La pregunta es si hay esperanza de que se puedan revertir los números, y atento a esto, palabras extremadamente desafortunadas, es una opinión personal de Sergio Massa respecto al voto perdido de quien vota a Lavagna, ¿qué reflexión tiene de estas dos cuestiones que le planteo, Margarita? A ver, me parece primero que la PASO, digamos, fue, si se quiere, una encuesta demasiado certera como para pensar que pueda haber demasiadas modificaciones. Sin embargo, y tal vez completando, corrigiendo la pregunta, no es demasiado factible que pueda modificarse el resultado en términos de quién gana o no. Sí pueden modificarse los porcentajes y los números, ¿por qué cosa? Algunos datos objetivos, la cantidad de gente que no fue a votar, fue mucha, ciertamente. Después, creo que hay gente que con el resultado hace un análisis distinto, porque intentó mandar un mensaje en la PASO, y ahora su posición y su estrategia de voto es distinta, ya eso lo vamos viendo. Entonces, tal vez no implica, porque no quiero tampoco ser deshonesta en el sentido de decir, bueno, vamos a dar vuelta tanto la elección que el que sacó ocho pueda ganar. Ahora, no tengo duda que puede haber, digamos, un acomodamiento de los números, de tal manera que eso nos potencie a nosotros. Yo no tengo duda acá que el tiempo aprovechado ahora por Andrea en estos días, le ha permitido a ella una visibilidad y un posicionamiento que no tenía antes. Porque lo cierto es que la gente para votar a alguien tiene que conocerla, y todavía nosotros estamos a veces con niveles de conocimiento bajos. Lo de Maza no merece ni que yo lo conteste en realidad, porque me parece justamente que eso es quitarle al ciudadano cuando vota esa posibilidad de plantear los equilibrios. Todas las personas que se presentan merecen ser acompañadas, sobre todo cuando representan tan claramente una idea. Además, digamos, votando a la baña o a cualquier candidato a presidente, se vota también legisladores, y eso no es un tema menor. A eso me refería un poco que el cambio, digamos, del escenario puede estar dado ahí. Y es un poco lo que nosotros motorizamos también. Sí, hablando de cambio de escenario después de las PASO, y lo que ocurrió con esta gran cantidad de votos que llevó a la lista Fernández Fernández, también quienes han dado un gran cambio es la justicia. Vos has trabajado desde hace muchísimos años jugándotela en momentos complicados, en denunciar al matrimonio Kirchner, y ahora parecen como que las causas... Hoy salió uno de los empresarios en libertad pagando bajo fianza, y dijo muy alegremente que su abogado le había dicho que la causa de los cuadernos iba a quedar en la nada, ¿no? Habiéndose comprobado un gran acto de corrupción. Primera cuestión, la causa de los cuadernos es un antes y un después, en la investigación de la corrupción. Por primera vez la causa de los cuadernos, que a mí ya no me gusta llamarle la causa de los cuadernos, el kirchnerismo incluso descalifica la causa y dice de las fotocopias. Yo creo que ya no es ni de las fotocopias ni de los cuadernos, es la causa de los arrepentidos. Porque lo más fuerte que tiene como prueba esa causa son las declaraciones de los propios imputados. ¿Quién se va a ir a incriminar realmente? Porque si no más, más allá de que cada uno lo hace para mejorar su situación procesal, pero el relato de los que cuentan, quiénes pagaban, a quién le pagaban, quién llevaba la plata, quién la recibía, es de una prueba tremenda. Sumado a que hay otro elemento de prueba en esa causa muy fuerte, que es el cotejo de información que se ha hecho, que es por ejemplo con las comunicaciones telefónicas. El relevamiento de las comunicaciones, de quién hablaba con quién, que era cuando establecían esos acuerdos, cuando iba a entrar por tal cochera, por la otra. Estaban físicamente esas personas a partir de las comunicaciones telefónicas que corrobora lo que estaba anotado. Exactamente. Y los registros de ingreso a determinados lugares, a la cochera de tal hotel, a la Quinta de Olivos, esos ingresos también. Entonces hoy hay una cantidad de pruebas que hacen que esa causa tiene una contundencia tremenda. El otro gran elemento de esa causa es que ya no son solo funcionarios o exfuncionarios, sino los representantes del sector privado. Ahora, atento a lo que dice Cecilia, si gana la fórmula Fernández-Fernández, ¿la justicia sostendrá la causa con tanta contundencia como usted manifiesta? Primero, el problema que nosotros tenemos de la justicia no es de ahora ni es si gana Fernández. Cuando a mí me dicen, ¿y las causas se van a frenar si gana Fernández? Y lo cierto es que las causas vienen frenadas. Un gran problema de la Argentina es la lentitud de la justicia que garantiza impunidad también. Siempre el gobierno de turno tiene cierto poder, entre comillas, no blanqueado. Esa apreciación es tan correcta que yo he demostrado no tener un doble estándar. Entonces no es que he hecho denuncias contra el gobierno anterior, he hecho denuncias contra funcionarios de este gobierno también. Y lo que pasa es exactamente eso. Hay causas que fueron dormidas, escondidas en un cajón cuando gobernaban los otros y las causas que involucran a los de este gobierno en este gobierno están en un cajón. ¿Cuál es el problema? El resultado que tenemos es que en la Argentina el promedio de duración de las causas que investigan la corrupción son 14 años. En el caso de Menem son más de 20. Ya nadie se acuerda. Claro, Menem está sentado en el Senado como si nada y tiene condenas, condenas. Entonces no es que las causas se van a empezar a demorar si ganan los Fernández. Las causas vienen muy demoradas. Entonces, ¿cuál es la tranquilidad que tienen los funcionarios? No es que las causas van a dejar de existir. Es que van a ir en el tiempo y esta gente capaz que llega a tener 100 años y las causas se siguen tramitando. Eso no te cansa, no te agota, no te decepciona. Sí, obvio que sí. Mentiría si dijera lo contrario porque me pregunto más de una vez las cosas si valen la pena o no. A mí el resultado de la elección me produjo ese impacto, por supuesto. Y yo, bueno, ¿cuánto importa? Ahora, también lo que llego a entender, por supuesto, es que en la escala de prioridades que tiene una persona cuando vota, cuando ese tiene dificultad para llevarle la leche a los chicos a la casa, cuando yendo a otros niveles, digamos, sociales, era alguien que antes se iba todos los años de vacaciones y ahora no se puede ir de vacaciones. O sea, lo que me refiero es que la motivación personal de su calidad de vida, de su condición de vida, empieza a tener otro orden en la prioridad del votante. Y estas cosas que aparecen a veces como demasiado abstractas, lejanas, no la tienen tanto. Y, bueno, yo he llegado a comprender esa situación, aunque no la comparta, porque creo que la corrupción tiene un impacto muy fuerte en los más pobres. Porque la plata que se llevan los corruptos es la plata que falta en las escuelas, en los hospitales. Entonces, tenemos el caso del tren del Sarmiento, era la plata, que en lugar de ir a reparar los trenes, se llevaron los corruptos que estaban en esa mafia de empresarios sindicalistas y funcionarios públicos, ¿no? Pero todo pasa, todo va a quedar en el olvido. Ahora, también creo que hay que ser, yo debo ser sincera en esto, porque me dicen, ay, si ganan los Fernández, Cristina va a tener impunidad. Bueno, más impunidad tiene si gana Macri, que lleva Pichetto de vice, que Pichetto ya dijo que la va a seguir cuidando en el Senado para que no se pueda tratar un desafuero. Quien ha frenado durante todo este tiempo los pedidos de desafuero que llegaron al Senado, fue Pichetto, con su doctrina, una cosa de locos, que el hombre, como senador, impone una doctrina que le pone freno a los jueces cuando quieren investigar. Le agradecemos mucho a Margarita su presencia, Margarita Stolviser, apoyando aquí la candidatura de Andrea Almenta, candidata a intendente por consenso federal. ¿Por dónde anda el basquetbolista? ¿Por qué parte del mundo? Está en Madrid y hoy está por jugar el primer partido de la Euroliga contra Rusia, así que, pero bueno, siempre me acuerdo lo mucho que hemos hablado. Y una cosa, ya no desde lo personal, porque lo conversamos la vez anterior y tiene que ver con el país, lo que vimos de la selección de basquet, que es primero ese sentido del esfuerzo, de la disciplina, las cosas no se consiguen si no hay esfuerzo, y lo otro es el sentido del equipo, de la unidad, gente con mucho talento, pero que adentro de la cancha es la camiseta de la Argentina lo que vale y dejan lo personal para ir en un proyecto común. Nos dieron un gran ejemplo. Claro. Un gran ejemplo. Gracias Margarita. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto charlar con ella. Margarita Stolviser, aquí como decíamos apoyando la candidatura de Andrea Almenta, candidata a intendente por consenso federal. Gracias Margarita.